Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un millón para el canal, bienvenidos en este caso a un nuevo como un pro o guía de personajes, que como muy bien me dijo una persona en los comentarios del anterior como un pro, en este caso el como un pro de Endeavor, donde os enseñaba como utilizar a ese personaje y sacarle el máximo potencial, incluso antes del buff, ahora con el buff pues es obviamente muchísimo mejor, pero alguien en los comentarios me dijo, oye Kaze, no pongas solo como un pro, pon guía, porque la gente cuando busca en Youtube una guía de un personaje, pues no busca como un pro Endeavor o como un pro Uraraka, no, busca un guía de ese personaje, y oye, tiene toda la razón del mundo, así que a partir de ahora como un pro, pues básicamente también va a ser una guía, que ya era lo que ponía, pero también lo va a poner en el título y si todo sale bien en la miniatura. Hoy vamos a hacer el análisis de Izuku Midoriya, Deku, el primer personaje del juego, que sinceramente tiene bastante sentido que lo haya analizado, bueno, ya tendría bastante sentido que lo hubiese analizado ya, pero como soy un desastre, pues bueno, no lo he hecho. ¿Qué es lo que pasa? Como sabréis en el anterior vídeo también os pregunté cuál queríais que fuese el siguiente personaje analizado, y una persona, que ya sabéis que pudisteis elegir básicamente cuál sería el próximo vídeo, una persona puso, oye Kaze, podrías hacer los análisis de los tres personajes principales, ¿no? Los personajes que te regalan, que serían Kirishima, Kaminari y Deku, tres personajes que nos regalan y que son muy pero que muy buenos, y como ya os he dicho en muchísimas ocasiones, si sabemos utilizar a los personajes, sabemos aprovechar al máximo sus combos y de así sacar el máximo daño posible de ellos, ya os digo yo que mucho contenido del juego, a lo mejor el contenido más high-end, pues las llaves en las dificultades más altas y demás se os puede resistir, pero ya os digo yo que cuando los personajes están busteados, el daño que pueden llegar a hacer es una auténtica locura. De hecho, con Deku, haciendo yo esta guía, he aprendido muchísimo, así que, de nuevo, agradezco que veáis estos vídeos, si os gusta, al final del vídeo no doyais en darle un pedazo de like, y podéis elegir cuál va a ser el próximo análisis. Como ese comentario que fue el más votado decía, o hablaba, mejor dicho, de tres personajes, que son tanto Deku como Kirishima como Kaminari, os voy a poner una publicación en la pestaña de comunidad del canal, es algo que no sé si estaréis muy dados a utilizar, porque sé que mucha gente está desde el móvil y si no scrolleas, pues no aparece, pero básicamente voy a empezar ahí a poner de vez en cuando algo, y en este caso voy a poner una encuesta para que sepamos, o que sepa yo, cuál es el próximo personaje que queréis que analice. Voy a poner tres opciones, una va a ser Kaminari, una va a ser Kirishima, y la otra va a ser otros, para que votéis el personaje que os dé la gana. Si ponéis otros, pues obviamente ponéis un comentario y me dejáis en los comentarios qué personaje que os gustaría. Si no sale tu personaje, no te preocupes, los voy a acabar analizando todos, y de hecho quiero coger bastante ritmo, me gustaría subirlo lo antes posible, porque las guías es algo que se agradece bastante, ¿no? Sin embargo, pues bueno, aquí estoy para hablar de Deku, el primer personaje del juego, que insisto, haciendo esta guía he aprendido un montón, y ahora estoy seguro de que si juego Deku, pues voy a aprender, bueno, voy a hacer muchísimo más daño, ya os digo, ahora sé cómo funciona, cosa que antes no sabía por qué, porque el poder de la lectura es increíble, ¿eh? O sea, no os hacéis una idea de lo que hace leer, de lo que hace. Pero bueno, lo primero, lo más importante, a más nivel, más daño va a hacer, más nivel, más número, más número, más pum, más pum, más daño, ya está, no hay mucho más que decir. A más nivel, mejor, y también a más resonancia, mejor, porque aparte de que nos va a dar estadísticas, también nos daría pasivas, recordad que las pasivas, pues obviamente, las desbloqueamos cuando llegamos a ciertos puntos de resonancia, en este caso de Deku, la A, la S, la SS, la SSS y SSS+, que para quien lo tenga SSS+, pues bueno, no creo que necesite saber cómo se juega, porque imagino que literalmente guasoteas todo. No lo tengo de todo claro, a lo mejor con estos personajes no. Pero bueno, que es difícil de tener SS+, ya sabéis que yo he invertido un poco de dinero al juego, y a pesar de ser un personaje de las rarezas más bajas, es imposible, o sea, es literalmente imposible. Pero bueno, como siempre, voy a empezar hablando directamente de las pasivas, las pasivas que iremos desbloqueando conforme el personaje suba de rareza, ¿no? Recordad que este es B base, ¿vale? Sí, así que primero, la pasiva de A, la que más me gusta es la de S, ahora la comentaremos, no obviamente. La pasiva de A, cada enemigo derrotado incrementa tu ataque en un 12,5% durante 5 segundos, 12,5% más un valor base, como estáis viendo por aquí. Una de las cosas que no me termina de gustar de estos personajes son los propios escalados, y es que muchas veces subiendo las habilidades, en este caso no, pues mira, me va a dejar por los suelos, por favor, sí, como estáis viendo por aquí, cuando subimos las habilidades, esos números naranjas, son los números que escalan cuando las subimos, cuando le damos aquí a Quick Upgrade, y básicamente vamos subiendo el nivel de la habilidad. Como estáis viendo por aquí, como hemos visto también en la Q, es un valor fijo. Cuando esto es un valor fijo, escala mucho menos que si es un porcentaje. Sin embargo, pues bueno, también escala con un porcentaje por aquí, pero no tanto, ¿no? Así que sin más, cada enemigo que derrotemos aumenta nuestro ataque en un 12,5% más un valor fijo durante 5 segundos. Importante, para aprovechar esto, ¿qué tenemos que hacer? Antes de derrotar a un rival tenemos que fijarnos bien de tener la Q disponible. Recordad que la Q lo que hace es teleportarnos delante de un rival, luego lo veremos, y básicamente nos va a permitir aprovechar este buffo al máximo. Así que muy importante, a no ser que estén todos los enemigos delante de ti y puedas hacer el máximo daño en área, que de Q escasea bastante en daño en área, pues obviamente intenta guardar la Q para cuando estés a punto de derrotar a un enemigo, no la gastes, gástala justo después para poder teleportarte al siguiente y aprovechar este buffo que se nota, de verdad, que cuando aprovechamos todos los procs de nuestros personajes, creedme que el daño escala un montón, y sobre todo cuando el personaje está gusteado, ¿no? Luego tendríamos la habilidad de S, que para mí es la mejor. Cuando el personaje está en el aire, el daño incrementa en un 25% más un 33%, en este caso que está al nivel 15 aún. Cuando esté al 20% imagino que estará en un 40%, no lo tengo del todo claro, en un 40%, lo cual aumenta el daño una auténtica barbaridad, y este personaje se tira en el aire mucho rato y haciendo mucho daño. Así que, de nuevo, una habilidad muy pero que muy potente. En el caso de que estuviese SS, que es como lo tengo yo ahora mismo, lo que haría sería aumentar nuestra defensa por cada 10 puntos de One for All Energy, que es el especial, por cada 10 puntos gastados incrementa la defensa dentro de ese modo en un 1% más otro porcentaje, un talento defensivo, no me llama muchísimo la atención, pero bueno, es lo que hay, también lo tenemos que aprovechar. Y luego el talento de la SS lo que haría sería aumentar la cantidad de One for All que generamos, de habilidad especial que generamos para poder aprovechar al máximo posible esta habilidad de por aquí. Así que, pues bueno, en SSS también lo vamos a notar muchísimo, sería un power spike bastante decente. Y finalmente, en SSS+, pues bueno, también un buffito bastante interesante. Cada 10 puntos gastados de energía del One for All incrementa nuestro ataque en un 2,5% más otro porcentaje, o en el caso de que cogiésemos la siguiente, la W haría daño de penetración y también incrementaría nuestro ataque en un 5% más otro porcentaje durante 5 segundos. Todo este tipo de habilidades comba muy bien, sobre todo si sabes utilizarlas, si las utilizas en un orden correcto. Así que obviamente, a la larga, cuando nuestro personaje de Q sea SSS+, pues digo yo que lo vamos a disfrutar de una auténtica barbaridad. A día de hoy es disfrutable, pero ya os digo yo que más adelante, pues bastante mejor. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos la especial. La especial nos va a poner en el modo One for All o Full Calling durante 5 segundos, que se verán incrementados, bueno, que también, ese modo lo que hace es aumentarnos el rango de los autoataques, que esto es algo que no mucha gente sabe, nos aumenta el rango de los autoataques, y aparte, también lo que haría sería, pues básicamente, ponernos en ese modo, ¿no? Nos aumenta el rango de los autoataques, nos aumenta el ataque, como tal, que ahora lo veremos por aquí, y también, dependiendo de la cantidad de barra que hayamos consumido, pues aumentará tanto el ataque que nos va a gustear, como la duración del efecto. Sinceramente, la duración del efecto me parece una mierda, que estáis viendo que lo tengo al nivel máximo, el... ¿al nivel máximo ya? Uh, qué poquito, ¿no? Pero bueno, cada 10 puntos de energía gastados, como estáis viendo por aquí, el ataque incrementa en un 6%, extra, lo cual está bastante bien, y la duración en 0,5 segundos, que eso es que es muy poquito, la verdad, es muy, pero muy poquito. Como estáis viendo por aquí, cuando el estatus está activo, la energía no incrementa, es decir, por mucho que hagamos habilidades, que normalmente incrementaría nuestra energía, no incrementaría, vaya. Y cuando el modo se acaba, básicamente cuando el full cauling acaba, pues bueno, perderemos toda la energía y tendremos que volver a empezar. Una habilidad bastante decente, que nos va a gustear muchísimo cuando, sobre todo, estemos en el aire, lo podamos comparar con la S, etcétera, etcétera, y podamos así aumentar mucho nuestro daño. Nos pasamos con lo que sería la habilidad Q, la habilidad que a todo el mundo le vuelve loco en el PvP. Ya os digo yo que esto es súper fácil de counterear, y se counterea tan sencillo como pegando básicos al aire. Cuando os estéis enfrentando un deco, de verdad, spamear los básicos. Es que, ya os digo yo que es muy pero que muy sencillo, y la mayoría de las veces vais a poder parar la Q. La Q, ¿qué es lo que hace? Se teleporta delante de nosotros, haciéndonos una cantidad de daño, más, en este caso, de un porcentaje, más un daño fijo, como estáis viendo por aquí. Y también, durante ese segundo, después de tirar la Q, vamos a poder reactivar la Q para lanzarnos junto con el enemigo hacia el aire y ahí empezar a aprovechar al máximo posible nuestro daño. Como estáis viendo por aquí, el cooldown se nos pondría en 7 segundos, pero aparte, cuando estemos en el aire, en el caso de que nos dé el cooldown o que hagamos algo que os mostraré dentro de muy, muy, muy poquito, podemos volver a activar la Q. La Q en el aire tiene un efecto distinto, que lo que hace es golpear al enemigo hacia abajo y perseguirlo para volver a pegarle un capón, en este caso, haciendo los daños que estáis viendo por aquí. Unos daños, mucho texto, muchísimo número, tampoco es muy importante, porque, bueno, los escalados son importantes, pero, como estáis viendo por aquí, son daños fijos y lo que es subir la habilidad no llama tantísimo la atención. Pero, bueno, ¿cómo vamos a poder tirar la segunda Q en el aire? Muy sencillo, con la W, y es que, lo primero, lo más importante, antes de leer todo el textazo de la W, que también tiene bastante, cuando tiramos la W, reseteamos el cooldown de la Q. Esto nos viene muy, pero que muy bien, para hacer el máximo daño posible y, sobre todo, para tirarnos el máximo tiempo posible en el aire, que es donde DQ brilla más y donde más daño vamos a ser capaces de hacer. La W va a hacer una cantidad de daño X, que en el caso de que lo carguemos entera, porque es una habilidad que se carga, pues haría bastante más daño. Y lo mismo en el aire, pero, en este caso, si la lanzásemos desde el aire, aparte, lanzaremos una W, en este caso, un pulso de aire, que golpearía en un área mayor y, con lo cual, pues, bueno, podría hacer daño a más enemigos, podría golpear a un enemigo que esté un poquito más cerca de lo habitual y, básicamente, pues, bueno, hacer más daño. Insisto, cuando lancemos la W y golpeemos, importante, tenemos que golpear, nuestra Q será reseteada y es como así el personaje, a mi gusto, va a poder brillar de una forma más interesante. Y, finalmente, la E, que es la habilidad más... no más pochita, porque es una habilidad bastante potente, pero no brilla tanto, por lo menos a mi forma de ver. Sería una habilidad que, básicamente, le pega otras dos pataditas, con un escalado del 320% del ataque, como veis, pues, bueno, es bastante daño el que nos estaría haciendo, con 15 segundos de cooldown y, como estáis viendo por aquí, mientras estamos en el aire, lo que hace mi dorilla al tirar esta habilidad es, básicamente, teleportarse delante del rival. También, pues, bueno, está bastante bien porque no necesitamos bajar del cielo, de bajar de lo que vendría a ser el aire para tirar esta habilidad y así aprovechar ese bufo que os había mencionado anteriormente de estar en el aire. Así que, sin más, la E, un golpe también bastante potente, finalmente la ulti, un capomba también bastante gordo, no hay mucho más que mencionar, y, finalmente, los básicos. Que, bueno, como estáis viendo por arriba, bueno, por arriba, perdón, como estáis viendo por ahí, básicamente es un combo de básicos sin más, y cuando estamos en el aire, mi dorilla lo que hace es pegar un combo extra que lo que hace es hacer más daño, ¿no? Así que, pues, bueno, como estáis viendo, la importancia del personaje es estar el máximo tiempo posible en el aire. Nos pasamos con lo que serían las cartas. Obviamente, las activas, pues, bueno, las mejores activas del juego, el tornado de Dolmite, o incluso el nuevo tornado de Endeavor, barra lanza de Endeavor, que ya sabéis que junta a todos los enemigos, que es lo que más nos interesaría con un personaje como este. Y es que una de las carencias que tiene es que apenas tiene daño en área, pero, como sabréis, pues, las habilidades o incluso los básicos que golpeen a un enemigo, si tiene muchos enemigos dentro de esa misma zona, pues, básicamente, también van a golpear al resto. Así que lo que nos interesa es juntar a los enemigos lo mejor posible para que este tipo de personajes que tienen mucho daño ni target brillen muchísimo más. Así que, como estaríamos viendo por aquí, yo, en particular, llevaría esta de All Might y la segunda yo llevaría la de Endeavor, si pudiese, ¿no? Yo sabéis que solo tengo la de Endeavor, gracias a Dios, pero si pudiese llevaría la de All Might y la de Endeavor. Yo no llevaría la de Mount Lady, que también está muy bien, ¿eh? Y luego, obviamente, tendríamos que llevar las dos cartas de Deku. Ya recordad que una lo que hace es aumentar el daño en un 20%, y la otra lo que hace es aumentar el daño mientras estamos dentro del One for All, ¿no? Imagino. Wenizuku Midoriya enables One for All, incrementa el daño en un 35%, correcto. Pues, básicamente, lo que hacen prácticamente todos los personajes. Primero, te gustean el 12% el daño en general, y luego la otra que te gustea en según qué situaciones un valor bastante más alto. Finalmente, como estaríamos viendo por aquí, el Nomu, una carta también muy, muy, muy recomendable para llevar con Deku. ¿Qué vamos a decir? Pues, bueno, es una carta que nos aumenta también el daño, como estaríamos viendo por aquí. Y también, por último, nos recomiendan esta de por aquí. En general, las cartas 6 estrellas podéis utilizar las que tengáis. Aquí, realmente, pues bueno, nos recomiendan unas en particular, pero no tienen por qué ser que utilicéis estas. Por ejemplo, esta de aquí, cuando tiramos la Ultimate, entramos en un estado que ganamos Hyper Armor y que aumenta el ataque y la velocidad de movimiento en un porcentaje durante 10 segundos. Pues sí, lo podemos aprovechar muchísimo después de tirar la Ultimate. Podríamos hacer todo el combo de la Q y hacer una auténtica barbaridad de daño. Que el combo de la Q, ahora os lo explicaré, el daño que podemos hacer es que es una auténtica barbaridad. Así que sí, supongo que sí, que es un muy buen combo, pero que no tienen por qué ser estas cartas, recordadlo. Obviamente, sus 2X deberíais llevarlas sí o sí, pero es complicado, ¿no? Luego teníamos el tema de los chips. ¿Qué es lo que hacen los chips? Simplemente lo explico y ya está. El chip de 6 estrellas, cuando estéis viendo por aquí, el set de chip de 6 estrellas, que es el que a la larga tendremos absolutamente todos. Cuando todos los ataques golpean a un solo enemigo, el daño incrementa un 20%. Aquí es donde vemos que brilla Deku y tiene sus problemas. ¿Por qué? Porque si estamos golpeando a muchos enemigos, sí, vamos a golpear a muchos enemigos y vamos a aumentar bastante nuestro daño. Pero donde realmente brilla Deku es contra un solo objetivo, contra voces, contra los últimos stages de una llave, las últimas stages de una Operation Exit. Básicamente de este tipo de enemigos. Y es que si golpeamos a un solo enemigo, hacemos una barbaridad de daño extra, como estáis viendo por aquí, hasta un 20% más. Si luego le sumamos todos los multiplicadores que estábamos viendo anteriormente, una completa locura, de verdad. Obviamente el tema de sub-stats, esto es algo que comentaré un poco más adelante, porque el tema de la sub-stats de los chips es bastante interesante, pero bueno, lo dejamos para otro vídeo. El chip, pues sería eso lo que haría. Hay que llevar el combo de chips de 6 y ya está, no le demos más vueltas. Nos pasamos por los talentos. Importante, recordad, opinión personal. Cuando el personaje esté en SS, recordad que podéis llenar todos los talentos. ¿Vale? Importante. Podéis empezar con el que queráis, pero después de saber cómo funciona Deku, yo creo que tengo muy claro qué haría primero. Yo, como estáis viendo por aquí, lo primero que me subí fue este, que lo que hace es aumentar el daño de la Q. Bueno, que hace aumentar el daño, el ataque incrementa en un 15% durante 3 segundos después de utilizar la Q. Está de locos, pero de locos. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que la Q tiene básicamente 4 activaciones cuando la activamos bien, pues estás incrementando tu daño constantemente. Y está, de verdad, muy, pero que muy bien. Yo este sería sí o sí el primer talento que me subiría. Y luego, my bad, my bad por esta parte, ni de coña iría por esta barra de aquí. Que también está muy bien, por lo que estáis viendo por aquí, cuando utilizamos la W, que recordad, es el lanzamiento de aire, a distancia. 3 segundos, cuando lo utilizamos la W después de la E, 3 segundos después de la E, el ataque sería como un ataque cargado directamente. Obviamente hace un daño extra. Está muy bien, está muy preocupante. De verdad que está muy bien, pero, como más daño vamos a sacar con el personaje, y creo que lo tengo clarísimo, sería con esto de por aquí. ¿Por qué? Porque con este último talento, las cargas de la W van a aumentar a una más. Y esto es muy bueno. Ahora os explicaré por qué, pero básicamente, como os he mencionado anteriormente, con las skills, la W resetea la Q. La Q hace más daño. Y obviamente, pues bueno, te permite estar en el aire más rato, bla, 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 bla. Es increíble, de verdad. Así que, sin más, esa sería mi recomendación. Primero subir la barra de la izquierda, porque la Q es lo que más daño hace. O no, o incluso subirte esta de por aquí. Pero lo que tengo muy claro, es que serían estas dos, para hacer un combo realmente destrozador. Destrozador, muy destrozador. Pues es que, claro, es que estas dos también son muy buenas en combo. Digamos que hay que subirlo entero. Pero Deku, Deku me parece muy bueno. Con los talentos al tope y bien subido, Deku tiene que ser muy, pero que muy bueno. Pero bueno, como os mencionaba, el tema assist no lo vamos a comentar. Tampoco hay mucho más que... No tengo ningún ese... Tengo algo más. No, necesito a Tokoyami. Lastro. Pero bueno, vamos allá. Vamos al lío. Vamos a probar a Deku. Y os voy a explicar cómo son los combos del personaje. Aunque realmente, combos como tal los voy a enseñar. Os voy a explicar cómo se saca al máximo daño. Lo primero. Cuando el personaje está en el aire, pega más. Eso es importante. Solo lo hace si está en ese. Pero bueno, sacar Deku ese es... Relativamente fácil. Lo tendréis relativamente fácil. Como estáis viendo por aquí, tenemos la Q. Tiramos dos veces la Q. Y nos lanzamos junto con el enemigo hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa? Al lanzarnos con el enemigo hacia arriba, podremos continuar con el combo una vez estemos arriba. Como estáis viendo por aquí, por la Q. Seguimos teniendo disponible la Q. Ahí no la tenía, porque obviamente la había quitado. Pero bueno, Q. Q. Vamos arriba y empezamos. Voy a hacerlo rápido. Empezamos con el combo de básicos. Tiramos Q, tiramos Q. Empezamos con el combo de básicos. Y como veréis, cuando terminemos el combo de básicos, no tenemos la Q disponible. Me diréis, ¿qué hace? Entonces, ¿cómo puedes hacer la segunda parte de la Q? Esa que me habías comentado. Que va a golpear al enemigo hacia abajo. Y luego, pues bueno, pegarle otro capón bastante interesante. Muy sencillo. Con la W. Así que sin más, tiraríamos Q. Tiraríamos el combo de básicos. Cargaríamos la W. Muy importante cargar la W. Y cuando tiremos, cuando terminemos la W básicamente de cargarla, volvemos a tirar esa WQ para pegarle un capón al rival realmente interesante. Es el combo más importante de Deku. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente, si tenemos dos W, nos vamos a hacer muchísimo más daño. Y eso es algo muy importante. Así que, si podéis subiros el talento de la W para tener dos cargas, yo creo que realmente merece muchísimo la pena. Luego, como estáis viendo por aquí, pues el One for All. Insisto, cuanta más barra, más duración y más ataque. Y, bueno, la duración tampoco es que se note muchísimo. Si tienes la barra entera, como estáis viendo, dura bastante más. Pero, en general, tampoco es que la duración se vea gusteada muchísimo. Y, en general, lo más importante es ese busteo de ataque. ¿Qué es lo que haría yo? Pues en el caso de que estuviese en la mejor situación, pues bueno, que tuviese el One for All al tope o que simplemente tuviese que activar el One for All. ¿Cómo vamos a hacer más daño? Pues muy pero muy sencillo. Vamos a tirar la Q, vamos a subir con la Q, vamos a activar el One for All, vamos a pegar unos cuantos básicos. Pegaríamos la W, le daríamos, golpearíamos otra vez con la Q y aquí ultimate y ya está. Y pegas unas hostias increíbles, de verdad. Un daño realmente atroz y, sobre todo, pues obviamente, si tienes el personaje bien cuidado. Subido al tope, cartas, chips, etcétera, etcétera, etcétera. Va, el Deku, que está roto, de verdad, que está muy pero que muy bien. Así que, nada más. Me despido por aquí. El personaje, tampoco es que sea una locura. Obviamente es un personaje de base B. No le pilamos milagros. No va a ser capaz de hacer muchas cosas que otros personajes de mayor rareza base van a poder hacer. Es lo que hay. Es totalmente normal. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like al mismo. Suscríbete al canal para más contenido diario, si es posible, de My Hero Academia, Strongest Hero. Y agradecería, insisto, que os pasaséis por la publicación de la comunidad. Que si sé compartir una publicación de la comunidad, os la dejaré en la descripción y en el comentario. Para que vayáis ahí a votar para el próximo común pro o guía de personajes. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!